Cuando tú me das cuerdas Dicen que como cají No es de cualquier manera Cuando me pida por ti cualquiera Dicen que soy tu hija Esclava del amor Y decirte el amor Cuando tú lo deseas Y que me llevas así Cuando me pidas las muertas Solo para presumir Y que me hagan No, si por eso estamos como estamos A ver mujeres ¿Por qué no aprendemos a querer por los hombres? ¿Cómo? ¡Ay! Lección número uno Mentir un poquito cuenta como hombre Amo, hijo que te amo 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 Tiento que es porque no lo siento Tiento que es porque no lo siento Tiento que es para dejar Amar ¡No puedo rebajarnos a su nivel! ¡Muñeca! ¡Eso es! ¡La que viene a las manos de a tus pies! ¡Muñeca! ¡Sí, señor! ¡Muñete con tu corazón! Oye, si tú tenías un riesgo de otro hombre... No solo me siento su motivo de orgullo... Fue un momento de debilidad ¡¡A impactedé! ¿Cómo te hiciste? ¡Muñete! 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 que te tengo creo que eres que eres mi hermosa pero no me entiendes ni me hagas creerlo a mi eres mi hermosa y la voy a dar a volar porque te voy a guardar de poción no me cante de televisión solo muñecas 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 ¡Aplausos!